La Ribera en la frente ya si miren ya si ya buscate la barra y mira porque no se debe hacer pero tú puedes mejorar esa idea de esta forma para que funcione porque si no haces de esta forma prepárate para lo que viene son las cosas que hay que saber por eso hay que tener un abogado mejor y 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 no logramos capaz pero no metemos un sistema más grande porque no le capaz de de entiende pero ya hay capaz eso requiere demasiado y nosotros no tuvimos en la historia para y 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 once in a lifetime experience in a rural area where it's basically untouched we took a little boat doesn't get any better than this make sure you guys hit that like that subscribe button must be appreciated shout out to all my skateboarders I'm happy that you guys are able to experience this with me and I hope it brings joy to you guys to see me happy see me in a different state I've been going through a lot divorced with the wife separated from the kids and I miss my daughter a lot grateful to be here with my friend Alusa he's over there scuba diving and it's an amazing experience I really needed this so I appreciate any support much love to all you guys my phone unfortunately is about to die I'm going to make the most of my experience and enjoy it I'm going to put my phone down but I believe that this is a big step towards me having a reset a refresh in life as if the water you know let me say what's up to the homies I'm going to bring you there to sell a house at least I'm finger I know I also don't remember but no it's open, I just drank okay and after I got a one an entrance No presentes nunca la rajada y pecado. Allá vamos, cuando tú salgas de bajar el agua sales con él. Yo te aviso, 3 de 2, ya. Lo agarro, vale, lo agarro. ... ... ... ... ¿La que? ¡Ah, mira esa mano! ¡Ah, quien pico, ¿quién está allá? ¡Ese es la puta que quiere esa mano! ¡Ah, mira! ¡Ah, ya no! ¡No, sí! Me fui en Jola para atrás para Estados Unidos Es el primero que sabe que lo hace Well, that was my first experience swimming I'm in the middle of the ocean I did it for my family And I wanted to see a relief Oh, great Love you, the lady, love you, the lady What are you feeling? Wait, bro, what are you feeling? The water cleaning yourself The water cleaning yourself Well, as I don't want to I have to leave my mind I'm going to get out of the water To feel free So I don't feel any pain I'm going to go there You're Jonas Oye, there's the other Support No, we'll get out of the water Oh yeah, we're all connected Where do they come from fault? What do you want from the emotion never momentos? C'est� to fault It was around the explosion Why don't you feel threatened? I'm back, I'm back What you like Yours are empty El malvado, el psicópata, tú sabes que es lo que es. De aquí por ahí te estoy buscando pescado hasta con los dientes, para que tú te acabe. Yo me tiro, yo me tiro. Es que vamos para el agua. Mira. Yo no lo conozco. Ahí, Enrique, en la misión de rescate. Enrique es para la orilla, agarrame el viejo y no te caes ahí. Yo le digo, Dani, ponte del otro lado para que el ojo no se sirve. Yo voy a ver esta lancha que no me viene para afuera. Me cayó. Espérame, espérame, que yo voy con ustedes. No, no. No, pues yo vuelvo otra vez. ¡Ey, ey, en la lancha! ¿Eh? ¿Vuelvo para él? Dale, el malvado. Espérate. El malvado, ay, 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 ay. Comprale patillita, Enrique, en la orilla y después vienen otra vez. Dani, siéntate al otro lado. Siéntate al otro lado. La cámara, llévatela y graba eso. ¿Tienes batería? No, ponte el otro lado. El malvado, dejemos. Nosotros tenemos una aquí. Graba la eventualidad de ustedes. No, espérame. No, espérame. Deja, Enrique. Deja, Dani. Deja, Enrique. Deja a fini aquí. Deja a fini aquí. Deja a fini aquí. Esta una mano. Es que esta roja. Esta roja. Mírala la mano. Eso, pero eso de trajolas, loco. Seguro, ya hay nada. ¿Seguro? Seguro. Seguro, me lo tengo. El tigre que te va a tirar? No, es que yo me pongo. No te va a tirar el agua? Esta es mi zona de confort. Aquí nadie deja par. El único equipo que pone en este país a llevar el ritmo a la orilla porque está mareadísima. Yo voy a encarar a este equipo. ¿A dónde está él? ¿A dónde está él? ¿Él está adentro? Ok. ¿Vamos ahora un rato? Hablamos el martes. ¿Qué es el rumor? Oye, ahora. Oye, pasame el náylo. ¿Cómo se quiere a irte? ¿Lo va a llevar para la orilla? Claro. ¿Qué es el marido? ¿Qué es el marido? ¿Requiere a la orilla, Enrique? Oye, ahora tú vas a aportar eso. ¿Cómo se pone mareado? Bueno, porque no esperes afuera. Súbete, Enrique, a ver más. Mérate, malvado. Pero tú vuelves. Tienes que volver para que lo hagamos entonces. Nada más Enrique, que está malo, lo llevamos para afuera. No me subo. Espérate, espérate, espérate. Hay que poner el barco en paralelo. Dí que la misión de rescate, Enrique, para la orilla. Pero está palidísimo. Agárrate. Siéntete un poco hasta que se seque. Ponle en paralelo. ¿Cómo comérselo a ellos? Él les dijo que no hacen nada. Pero es un pez. Un tiburón grandísimo. Un tiburón más grande que la lluvia. ¿Cabezas? ¿Está mejor ya? No, no me la romo. Esa que se rompía. Ok, ya estamos con un poco de la historia. ¿Está bien? Va a pegar ya. El home point has been updated. Please check it out the map. Entonces ya ustedes saben. Cuídense de eso. No hay militos. No tiene. Ya vamos a tener las demás problemas. No hay militos. No hay mil. No hay mil. No hay mil. No hay mil. Ahí está. No hay mil. No hay mil. Estamos matando a nosotros. Porque hay unos. Un perro. Uno fue el que agarrara nada más ellos. Uno. Ya vamos tres. Tres a uno. Ya, pero este está más grande. Están más grande. Cabeza. Pero agarre algo. ¿Qué va a decir? Que es lo que es. Tira, tira, tira. Tiene miedo a la mañana. Tenemos otro, gente. Tenemos otro. Ya sea un tri. Dale, cabeza. Tira. como brinca como brinca como brinca como brinca la cabra ya tenemos otro cabrilla miren lo aquí ya nosotros tenemos comida para hacer nada hay que ponerle el nombre a los pecos ahora para que no se dañen ahorita le pasamos los suyos ya que hagan cortes el cuidado que no vaya a revivir el pescado y se nos vaya después de tanto rato pero tenemos otro mira que está vivo todavía mira esto lo agarramos casi ahora me se iban a liquidar a los muchachos con el pecado ay se fue por el mar no se vayan lejos Te voy a preparar este line ahora. Lady, te quiero mucho, me hace mucha falta. Quiero estar bien, estoy tratando, estoy poniendo mi esfuerzo. Solo quiero que sepas que te amo, quisiera verte, quisiera hablar contigo, que tengas buen día. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Háblame de los volgados allá arriba! ¡Ay, ay, ay, ay! No lo vean trazo a lo que apoya Y no lo veo Esto es el santo Ese tipo mala ya Y se aman así Y entonces son los tigers Dime como jugado de este asiento Como ocupes esas rampas Pero eso está para uno agarrar la rey, se trae de allá y así El salto así, mira ¡Samaná! ¡Samaná! ¿Dónde está el perro? ¿El celular? ¡Dónde está! ¡Dónde está el perro! ¡Dónde está el perro! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cuatro! ¡No lleguen los perro creyentes! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No la luz para la luz! Fui a un aventurado para lograr algo diferente y el resultado fue increíble. Nosotros acabamos viendo algo que no es explicable. He visto estrellas que pensé que estaban moviendo, he visto cosas diferentes, pero este fenómeno es algo más. Estamos aquí, estamos grabando, grabando contenido para YouTube con amigos. ¡Vamos a ver! 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 ¡¿Dónde está el marzo? ¡Ah! ¡Por ti, no! ¡No! ¡No! ¿Por qué estás corriendo? ¿No viste lo que pasó fuera? ¡Eso es más al final! Dani Pecho, pégate para hacer una miniatura con estos pescados así. ¡Ey! ¡Busquen la luz! ¡Ponte ahí! ¡Busca la luz cabeza para que no ilumine! Y después termina mi vídeo. ¡La luz cabeza para que no ilumine! ¡La luz grande que está ahí! ¡Fueda quedarse! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Fueda quedarse! ¡Busquen la luz! ¡Usted viene con la mano Garcia con dos pescados! ¡Cuántos pescados agarran ustedes! ¡Cuántos pescados agarran ustedes! ¡Cuántos pescados! ¡Cuantos pescados! ¡Cuantos pescados! ¡Cuantos pescados! ¡Eso es el más grande de ustedes! ¿Válen como llamas? ¡Alamaldo! ¡Mira eso! ¡Bárbaro cabeza! Mira, mira, la gente tiene memoria, la gente tiene memoria y la gente sabe cómo voy a trapear. ¡Me lo robaron! ¡Ahí es! Divide it into two groups. We were seeing who won with the most fishes. Group one, we got four. See what they got. I cut the shrimp. It's not only one. Cuz I'm gonna take the shrimp. It's a recipe. We're going to have a bottle of chocolate. We're going to have a bottle of water, then we'll have to wash our bags. Get in the bag here and give them water. The water is open. Let's wash our hands. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.